pues ahí estamos amigos como siempre para que has que tanto dicen queremos ver a hamilton que salga hamilton en los vídeos ahí está hamilton mil aprovechen de ver a hamilton el día de hoy porque ahí está ahí está el pato con ordenando acá hasta las tablitas verdad pero tienes la otra vez pues ahí viene van a ir a fueron a traer las tablas para para la cama ojalá no llueva amigos ahí se nos acerca la lluvia entre sí quieren que no quieren esperemos por allá para donde nos dirigimos que no nos hueva porque allá es puro cerro entonces ya viene gracias mi hijo tales de lado porque no llueva porque si llueve yo pienso que los colchones se van a mojar ahí de repente tienen hoyo será digo yo para más seguridad mira como lo logras ponerlo, ah bien bien ahí está bueno ya no hace rato pues ahí está ahí está rato me chamece la amarración 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 se me chamece la amarración rato me chamece la amarración rato me chamece la amarración y la amarración pero traíamos al otro chofer y el Josué y las tres tres niñas le decían a Josué mi papá mi papá la abrazaban a Josué ahora a ver si abrazan a Hamilton ay Dios pues aquí estamos verdad a veces siempre he dicho de que pues Dios no se queda con nada tarda pero seguro porque imagínense la gran ayuda que le vino a doña Josefa son dos camas son dos dos colchones pues que más va a decir doña Josefa ahorita va a tener una cama en donde se va donde van a descansar sus 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 tres niñas y ella y como tiene la cama ella pues porque casi viene siendo la cama de ella como la señora de Chicoja en Cobán no 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 yo no llegué la que fuimos a dejar en las camas pues la que tiene un gran hoyo viene siendo como eso solo que esto ya no tienen ya no tienen los algodones adentro sino que ya solo el resorte tiene no te la creo pero hoy lo vas a ver ¿cuál es que la va a correr para Josué? ¿qué? ¿todavía estás a tu cama donde te dormir le digo yo sí dice porque ¿dónde más va a venir? ¿dónde va a encontrar? pues como ella dice cuando había cosecha de café solo trabajaba en cosecha de café y en brujo ahí está son nuevas colchonetas son diferentes son diferentes son diferentes eso fue lo que encontré me decía el muchacho donde compramos siempre que no hay se le han terminado los otros y estas son las nuevas estas son las nuevas que sí le van a venir solo que esta es un poquito más cara que las otras sí 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 ajá un poquito más cara que las otras pero pero esto se siente más 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 cómodo ¿por qué? porque los otros como que el algodón que trae adentro se pone así por burro ¿qué? se siente parte así y este se ve fino se ve fino esto tiene suerte doña Josefa pero la pregunta ahora la cargación soy la que se va a llevar sus paros bueno pues conseguimos a alguien que nos va a hacer el favor de llevar la cama hasta la casa doña Josefa es don ¿con quién es? ¿cuál es? ¿siliaco? ¿cómo se llama? ni pida que habla eso si ya lo ha acabado Carlos Carlos es don Carlos el esposo de Marcelo para que nos buscaron ellos nos buscaron caso acá la vez pasada pero yo no sé qué le debo a don Carlos que yo lo llamo y no me contesto ya no porque la señora es celosa y me tira a buzón el teléfono y en inglés me contesta ay no te creas sí ¿qué pasó? y se acabó la moza se acabó la moza jajaja 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 pues sí porque es que es pesa, mamá ¿cuál? es pesa ay qué bueno le voy a meter a la lavadora y ahí la secador bueno ahí estoy yo amigas nana me pinte el cabello sígame en Olimfans yo soy una gatita only ya ya empezó a llover niña a la silla dice ahí no soy diabeta mirad lo que me hace la Kaila no sé por qué me pone en la cabeza porque se pone en mi gorro jajaja 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 ahora que es tuyo no es mío ubícate chuquento bueno ahí viene el papá de la ¿cómo se llama la señora? Josefa Josefa ya vamos a hacer la entrega en la casa vamos a armar la cama y a ver cómo queda amigos gracias a la suscriptora Irma Sumeta por la ayuda que mandó les comento que Delia fue la que me entregó el money ¿va que sí Sarita? sí para la gente que dice que estamos peleando con la Delia ¿va que no? ¿y por qué voy a pelear con la Delia? así comenta la gente suquenta ¿en serio? pero no ¿va que vean amigos? nada que llegamos sí la subida es el que saca el calor sí Jesucristo pobre señor gracias a Dios ya llegamos ya llegamos no nos vayas a romper si no te va a tocar sí suquense tu mamá te va a dar ahora ya se va a poner más resbaloso el camino encima de tuya esa es la casa ¿quién dice? bye hemos coronado ya no tengo más aquí a media las vestí yo traía ropa en una bolsa yo traje ropa de una caja de cartón que está en casa de Kylie porque como son niñas y allá en la casa pues solo ropa de niñas hay ahí están los calzados que le que les puse a ella le tocó dos pares ahí está medio grande y ahí está la de la otra niña a ella no le tocó porque no hay para su número de ella pero le le tocó ropita a ella también a ella también y la vecina que siempre nos encontramos aquí cuando cuando hemos venido a grabar ¿qué más me dijo ella? mirá bien que estás grabando ella es una vecinita de ellos no sé qué parentesco tengan con con ella pero con sus primas y pues ahí le tocó sus zapatillas bien chocas le quedaron mira mamá si no es tu vida prensa ajá ahí están los zapatillas de la niña pues ahí le tocó ella cada vez que veníamos a grabar con con Julio ella decía que también ella quería ella pedía entonces ahí está ahora nos toca que arreglar la cama ahí entonces yo le pregunto a doña Josefa qué tal ha estado y qué has qué has estado haciendo le decía yo pues ella dice de pues de que está tejiendo y qué es lo que tejes le digo yo huipiles dice entonces le digo que me lo muestre con cuál es qué es cuál es su oficio de doña de doña Josefa de qué se de qué se entretiene ella eso es lo que doña doña Josefa hace él aprendió a tejer huipiles de eso que nosotros usamos pero ella dice de que pues quizá por los labores por los muñequitos que tiene el bordadito pues es caro si doña Josefa la suerte lo acompañara lograra vender ese huipil que ustedes miran ahí está valiendo sietecientos quetzales acá en acá en en que que costaría en dólares eh cien dólares fuera el costo del del huipil pero ella dice que ya se aburrió de ofrecer que nadie quiere por el precio pero jana Josefa se puede hacer más sencillo más más le digo a doña Josefa que se puede hacer más sencillo el huipil del hilo más barato porque allá en Cobán de esa clase de huipil es más sencillito está costando a cien quetzales pero no te dejes por vencer doña Josefa así seguí haciendo lo que lo que lo que ya aprendiste a mí me gustaría aprender eso porque me voy a dedicar a eso aquí vean vamos a ver cómo está ya ya se están aquí en la pasaja están muy largos y ahora muy largos y colocadas en su lugar diría yo eso ya es de doña Josefa donde las va a poner se las va a dejar ahí o así como están ahorita pues no lo sabemos verdad pero ahí están muy bonitas están las camas las colchonetas están muy bonitas se ven muy bonitas a mí me gusta cómo están se ve así porque está un poquito largo las colchonetas pero conforme el tiempo María Josefa las va a aplastar con el pesor que le sirva de almohada el resto de allá entonces pues ahí está gracias a la suscriptora Irma Sumeta ella fue la que donó las dos camas de parte de ella estamos acá verdad pues se hizo realidad el sueño de doña Josefa con dos camas muy bendecida fue doña Josefa el día de hoy porque ustedes ya saben cómo es la cama de ella utilizaban una cama ahorita no podemos mostrar la cama porque está ocupada está ocupada la cama entonces pues aquí está pues aquí está una cuenta yo le digo como se llaman que saque la esa cama porque realmente ya no sirve ahora ya se ve tiene más vista su casita con sus dos camas que se le entregó que se le entregó que se le entregó a la cama que se le entregó a la cama No, no, no. Estos son los que están a la ciudad de Urabá. La silla de la ciudad es el ser humano. Doña Josefa está muy agradecida, muy agradecida con Dios, muy agradecida con la suscriptora Irma Sumeta, pues gracias a ella, ¿verdad?, pues tienen esas hermosas camas que ustedes miren ahí, como ella dice, yo no tengo como pagarle. Gracias a ustedes también, dice ella, que ustedes hacen un esfuerzo, de primero que veníamos a grabar antes, era, ustedes se recordarán, de que pues era el calor encima de nosotros, yo llegaba acá bien sudada, como ella dice, cansada, pero valió la pena el esfuerzo de nosotros, eso es lo que a nosotros nos alegra, nuestro corazón de ver pues que, pues lo que hacemos no es en vano, ustedes nos responden, ustedes pues apoyan, y ahorita aquí está pues la recompensa, ¿verdad?, del esfuerzo de uno, como ella dice, de que pues aguanta mi sol, un ejemplo, ahorita no sé cómo vamos a hacer para bajar, porque ella vive en un cerro y ahorita acababa de llover recio, esto no es tierra colorado, digamos polvorizo, sino que es, es un barro, muy resbaloso la tierra, entonces, pues ya veremos cómo nos vamos a ir, salió la pena nuestra llegada, nuestro sacrificio, como ustedes se dieron cuenta, pues les traje unas, eh, un par de mudadas a las niñas, y pues quizá una no le tocó pues calzado, pues quizá la próxima, entonces, gracias a ustedes, amigos, que pues nos siguen apoyando, esperamos de que se sigan suscribiéndose, ¿verdad?, para poder pues recibir más ayuda de ustedes, y poder hacer las entregas, eh, de lo que ustedes mandan, y poder pues, eh, como venía yo diciendo, ¿verdad?, de que hay muchos videos, que ya están, pues, subidas, y, y, pues, ayudan, no, 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 no tenemos casi, pero, esperamos, eh, en ustedes que nos sigan apoyando, suscríbanse, suscríbanse, comuníquense, en el número que aparece en cada inicio de los videos, que es más, 502, 30, 54, 57, 25, comuníquense, suscríbanse, y regálanos like, que nada les cuesta, que todo es gratis, nosotras estamos acá, ¿verdad?, pues, terminando ya nuestros labores en esta hora de la tarde, pues, doña Josefa, tiene otra sorpresa para ella, pero no sé dónde hicieron. ¿Qué hicieron? Pues, doña Josefa, le vamos a hacer una entrega, de un efectivo, que es la, pues, la suscriptora, me imagino que así lo decidió ella, a mí sola me dijeron que entregara este dinero, pues, Juan, la, 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 la suscriptora, como ella decía, de que, pues, no tiene nada para maíz, ni para comprar fijoles, hoy no se trajo víveres, pero se trajo, se trajo dos camas, pero, acá tenemos un efectivo, que le va a servir de mucha ayuda, como ella dice, pues, no puede, no, 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 cuenta, ella hace lo que está haciendo ahorita, pues, tejer los víveres, pero, cuesta, a veces, a veces la gente no está para comprar ropa, sino que, pues, compran más, la comida, lo que es el maíz, el frijol y el arroz, entonces, pues, aquí le cayó otra bendición, doña Josefa, Ahí está mi suscriptora, con cien, da, con cien, son doscientos quetzales que viene de parte de la suscriptora Irma Sumete, le agradecemos de corazón, mi querida suscriptora, pues, este dinero vino de parte de Delia, Pues, Delia, verdad, muy amablemente, pues, se comunicó con, con, yo creo que la suscriptora, no sé si hubo confusión, se la mandaron a Delia, vino Delia, se comunicó con Kiley, y, pues, pues, así estuvo el asunto, de que ya se hizo la entrega, como les puedo repetir, pues, Delia, pues, hizo la entrega, el dinero, para que nosotros pudiéramos entregar ya, en, la ayuda de la suscriptora, verdad, para doña Josefa. Entonces, gracias, eh, mi querida suscriptora, y también le agradecemos a Delia, que Dios la bendiga, verdad, entonces, no sé, verdad, si alguien desea seguir ayudando a esta, a esta madre soltera, porque sabemos de que ella es viuda, pues, hoy en día, acá en Guatemala, pues, cuesta mucho, ellos viven en aldeas retiradas, del pueblo, no hay trabajo en las aldeas, más que cuando llega la cosecha de café, la cosecha de cardamomo, se termina eso, pues, dos que tres personas, quizá, eh, dan ropa para lavar, y de eso se sostiene ella. Entonces, si alguien desea, pues, colaborar con víveres, o con una mesita, con una silla, o algo de ropa para las niñas, pues, bienvenido, comuníquense. Les vuelvo a repetir el número, es más, 502, 30, 54, 57, 25. Pues, los dejamos, eh, a sus criterios, verdad, si ustedes desean también ayudar a otros, a otros casos que hemos subido, tenemos casos en, en la tinta, tenemos en, 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 en Cobán, que es, muy, tenemos en colonias muy cercanas de Cobán, pues, y hay otros videos que hemos subido, verdad, que realmente, pues, no hemos recibido, pues, ayuda para esas, para esas personas, pero no perdemos la fe en Dios, de que, pues, Dios tocará puertas y tocará corazones, entonces, así que, muchas gracias por todo, muchas bendiciones, si Dios nos permite, pues, eh, será en una próxima. Gracias. Gracias.